¡Bravo! Estamos muy contentos en esta transmisión, de verdad que bueno, estamos felices porque pues estamos, como ustedes saben, haciendo una serie de entrevistas a lo que son los invitados que van a estar con nosotros próximamente este 22 de octubre, y bueno, son invitados especiales porque obviamente pues son personas con éxito, son personas que tienen resultados en su negocio y por esa razón pues están aquí con nosotros y estarán el 22 de octubre. Y bueno, pues el día de hoy tenemos a nada más y nada menos que Pablo Delgadillo. Pablo Delgadillo es una persona que tiene mucho éxito en internet. Yo tuve la fortuna de conocerlo hace yo creo que como 3, 4 años más o menos en un evento precisamente presencial y me dio muchísimo gusto conocerlo. A partir de ahí, bueno, digamos que un poco seguí, empecé a seguir su trabajo y hace poco como que hemos estado siguiendo mucho más su trabajo. Incluso ahorita él precisamente viene de un evento presencial de su compañía y eso es precisamente lo que nosotros te vamos a hablar del tema el día de hoy y Pablo sobre todo te va a hablar del día de hoy, de cómo llenar eventos presenciales de cualquier compañía multinivel de redes de mercadeo. Así que pues te damos la bienvenida a Pablo, bueno también la bienvenida a Carmen Alvarado y Ada Limas, mentoras de la academia. Pero Pablo, platícanos, bueno, nosotras ya te conocemos un poquito, pero tal vez la persona que está del otro lado pues no te conoce muy bien. Quisiera por favor que nos platicaras un poquito de ti, un poquito de tu historia en esto de los negocios, de redes de mercadeo y de marketing online. Así que bienvenida Pablo y adelante por favor. No, pues muchas gracias Yadira por la presentación y a todo el equipo de mentoras de la academia DreamTip, también a Ángel que no está presente con nosotros. Y bueno, realmente mi historia parte hace ya aproximadamente ya ocho años que estamos en esto de los negocios por internet. Se me escucha un poquito de ruido, Yadira. No sé quién tendrá el ruido. A ver si se pueden poner en mute para que no se escuche el ruido. Perfecto. Bueno, mi historia comienza aproximadamente hace otros ocho años respecto a los negocios por internet. Y siempre yo resumo mi historia, que tuvieron que pasar aproximadamente dieciocho largos meses para que pudiera generar mis primeras ventas a través de internet. Yo previamente antes de los negocios por internet me dedicaba yo a lo que es el deporte, el atletismo, que es mi pasión. Y encontré en la parte de internet un mecanismo muy interesante para que después de terminando mi universidad pudiera dedicarme y ser mi propio jefe. De hecho, yo desde que estaba en la universidad, yo no me visualizaba en un trabajo, un trabajo tradicional. Y es por eso que realmente le eché bastantes ganas para que pudiera, en este caso, obtener resultados a través de negocios por internet. En esa travesía de esos dieciocho meses que probablemente yo me siento identificado contigo, que probablemente estés tratando de emprender un negocio por internet o lleves tiempo en tu compañía multinivel. Créeme que los resultados tarde que temprano y con el modelo que te voy a enseñar hoy, los resultados van a llegar más rápido porque muy probablemente lo que solamente te hace falta es tal vez tener el conocimiento adecuado, rodearte de las personas correctas. Y aquí lo más importante es que siempre te mantengas con la fe de que tus resultados van a llegar. Eso fue lo que me permitió que en esos dieciocho meses que no tuve resultados en los negocios por internet, es que mis resultados empezaron a llegar hasta que empecé a invertir los métodos correctos, hasta que entendí cuál era el modelo de negocio correcto que puede funcionar para la parte de las ventas por internet y hasta que precisamente incrementé lo que es mi pasar a lo que es a la acción. En este proceso he estado realmente muy enfocado solamente en dos empresas de multinivel que en una de ellas me conocí con Yadira y bueno actualmente estoy participando de una compañía de compra colectiva de autos en los cuales estamos organizando con bastante éxito eventos presenciales para que a través de este modelo de llenar eventos presenciales sea un camino más rápido, un camino más masivo para que puedas atraer un flujo masivo de prospectos. Este modelo funciona bastante bien tanto si eres un coach, tanto si eres un consultor, si eres un conferencista, eres un profesional independiente, como un médico, abogado. Es un modelo que prácticamente le sirve a cualquier persona que quiera compartir un conocimiento, que quiera compartir una idea y más que compartir, más que dar a conocer un producto que puedas conocer cuáles son los beneficios que vas a tener a las personas porque básicamente se trata de llevar en este caso el internet, sobre todo la plataforma de Facebook, que lo pueda llevar en este caso a los eventos presenciales Yadira. Excelente, Pablo. La verdad es que a mí me encanta tu historia porque yo creo que es precisamente lo que muchas personas que están a lo mejor viéndonos o que se preguntan muchas veces, ¿será que de verdad el internet me puede ayudar a hacer crecer mi negocio multinivel? Porque todavía hay ese como que tal vez un poco de miedo, tal vez un poco de desconocimiento más que nada, de decir, no, sabes que yo hago, yo me voy por lo tradicional, yo hago lo tradicional, lo cual está muy bien, ¿no? De manera presencial, pero aquí tú estás mezclando lo que es el internet para llenar tus eventos presenciales y cerrar, ¿no? A tus prospectos que estás llegando a tus eventos presenciales. Entonces, dime, ¿qué tanto te funciona o cómo es que tú aplicas lo que es el marketing online para tu negocio multinivel y sobre todo llenar tus eventos presenciales y cerrar a esos prospectos? Ok, perfecto. Mira, aquí voy a compartir un concepto nuevo que a lo mejor probablemente no lo hayas escuchado. Tú que estás ahí en la pantalla, tienes que tener siempre ese círculo de poder en tu multinivel. Es decir, tú tienes que tener en ese caso en cada semana prospectos que ya están listos para firmarte, pero también tienes que tener atrás una cola de prospectos que se van a estar a firmar. Es decir, es muy probable que el prospecto que ya va a tomar la decisión y es el que va a incentivar, incluso es el prospecto o la serie de prospectos que te van a motivar, son prospectos que tal vez trabajaste dos, tres meses atrás o un mes atrás o 15 días durante el esfuerzo de tu evento presencial. Y en este caso, los siguientes eventos presenciales son el detonante en el cual vas a tener prospectos que vas a tener quizás en fase 3. Yo le llamo la fase 3 prospectos que ya se van a firmar ahora. Fase 2, en los cuales tal vez ya vieron una presentación y fase 1 que es el primer momento. Entonces, básicamente, tienes que tener ese flujo rotatoria de prospectos que estén en el punto 3, que ya se van a firmar, en el punto 2 y en el punto 1. ¿Cuál es el problema en este caso de la mayoría de los networkers? Es que básicamente su pila o su flujo de prospectos se les acaba en algún punto. Es decir, ya tuvieron prospectos que pasaron por el punto 3 y dicen, y ahora aquí en Rayos, aquí en Rayos le voy a compartir mi oportunidad en este caso de multinivel. De hecho, estuvimos compartiendo ahí en Ciudad de México anécdotas muy curiosas con Yadira y cómo encontró ella, en este caso a través de los negocios por internet. Y de las estrategias, cómo hacer crecer su negocio, en este caso de multinivel, en este caso por internet. ¿Por qué me encanta el modelo que yo he desarrollado ya con varios años? De hecho, inicialmente lo empecé desarrollando para vender productos de, en este caso, productos de información o vender talleres. Porque básicamente encontré que tú puedes atraer, básicamente, imagínate, que tú puedas compartir en una hora, en dos horas de tu tiempo un contenido. Estás haciendo una presentación de uno a muchos. Entonces, tu mensaje va a llegar más rápido, va a llegar de manera más acelerada. La persona que llegó a tu evento presencial es una persona que ya levantó la mano en Facebook, que tiene el interés. Y aquí, realmente, aquí la clave está en el seguimiento que tú le puedas seguir brindando. Porque va a haber personas, dependiendo del tipo de producto y también del monto de inversión, va a haber personas que tal vez hagan su prerequisito ahí, hagan su pago a la semana, a los 15 días, a los 30 días. Incluso personas, por ejemplo, hoy tuve alrededor de 4 personas que asistieron a un evento. De hecho, no asistieron a la presentación de Puerto Vallarta. Pero como tenemos una lista en WhatsApp, entonces fueron, en este caso, al proyecto que es de compra colectiva de autos. Entonces, es por eso tan importante el modelo de eventos presenciales, porque te va a permitir llenar rápidamente ese flujo de prospectos para que siempre tengas prospectos en nivel 1, prospectos en nivel número 2, prospectos en el nivel de 3. Entonces, ese modelo lo he venido evolucionando. Yo creo que ya tengo algo así como unos 18 meses, 18, 20 meses trabajando con el modelo. Y, básicamente, encontré algunos puntos interesantes porque logré simplificarlo a la mínima expresión de su complejidad, sin necesidad de saber tantos fundamentos técnicos. De hecho, rompiendo mis propios esquemas, sin páginas de capturas, sin carta de ventas, solamente con Facebook y WhatsApp puedes llenar eventos presenciales. El día de mañana vamos a compartir un caso muy interesante de Luis Torres, que, básicamente, él pudo transformar por cada dólar que invirtió en publicidad, logró 3.5 de ganancia en 14 días que desarrolló en el evento. Por cada dólar invertido en Facebook, logró 3.5, pero, ojo, no solo en la publicidad, sino que él hizo una inversión en salón, hizo una inversión en este caso, creo que él viajó de la Ciudad de México a la Ciudad de Querétaro, los viáticos de asistente. Y, si tomamos solamente el Facebook, básicamente estaríamos hablando de 1 de 10 por, básicamente, el retorno de inversión que tuvo. Entonces, este modelo no solo aplica para multinivel, aplica, en este caso, si tú quieres vender productos de información, en este caso son cursos, seminarios, talleres, si eres un médico, un abogado, dentista, porque muy probablemente dentro de sus seguidores tengan este tipo de públicos, y que quieran, en este caso, imagínate que con solamente un evento presencial, bien desarrollado y bien organizado, puedas llenar de 3 a 6 meses ya toda tu agenda, no crees que sería increíble, pero lo más interesante y poderoso es que lo he podido lograr simplificar de tal manera que una persona sin tener técnicos ni tantos conocimientos avanzados de internet, con solamente tener, en este caso, Facebook y WhatsApp, pueda llenar eventos presenciales y tengas esa pila de prospectos en estos 3 procesos que he estado comentando. ¡Wow! Para mí, la verdad es que es sorprendente, Pablo, porque sí, eso que comentaste de romper esos paradigmas, de que no es necesario tantas cosas técnicas, que si la página de captura, que si la página de ventas, que si todo ese tipo de cosas, que sí, son muy importantes, por supuesto, pero que cuando quieres tomar acción y cuando quieres hacer las cosas, no hay por qué complicarse tanto, digamos, la vida, ¿no? en todas esas cosas técnicas, si realmente se quieren hacer las cosas, se toma acción y se hacen, y eso es lo que tú estás haciendo, y precisamente a mí me va a encantar ver el caso de éxito del día de mañana, y yo me imagino, Pablo, que estas cosas nos las vas a compartir precisamente el 22 de octubre, por supuesto, yo me imagino que mucho más a detalle, y eso me emociona de verdad muchísimo. Pablo, tú mencionaste y has mencionado que usas mucho lo que es Facebook, ¿no? Sobre todo ahorita, ¿no? Para, pues, hacer publicidad, para hacer, para darte a conocer cómo es que se ocupa Facebook, ¿no? Para la persona que nos está viendo ahorita del otro lado es, ¿cómo es que tú estás usando Facebook para llegar a esas personas adecuadas y realmente quieran ir a un evento presencial sin recibir rechazo, ¿no? Porque eso es, yo creo que algo que nos ha pasado, al menos a mí me pasó mucho, y yo creo que a muchas personas les ha pasado que te dicen no, 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 y no, y no las haces levantarse para ir a una presentación por nada del mundo. ¿Cómo Facebook nos ayuda para eso, Pablo? Claro que sí, bueno, de hecho esto lo voy a compartir ahora sí que todo desmenuzado del A a la Z en este seminario, que vamos a estar en la Ciudad de México, el 22 de octubre. De hecho, espero verte y espero que tú seas una persona que esté ahí y te pueda compartir este modelo porque realmente esto que yo te voy a compartir, créeme que es tan así de poderoso, no es un curso, no es un seminario, no es información de relleno, es lo que te voy a compartir es un modelo de negocio, es un modelo que tú lo puedas replicar y no importa si estás en México, no importa si estás en Colombia, en Perú, lo puedes replicar en cualquier ciudad del mundo. Actualmente también lo estamos replicando en España y nos está dando muy, muy buenos resultados, pero ¿en qué se basa? Se basa principalmente en que tú puedas saber cuál es la necesidad de tu prospecto. Esa necesidad de prospecto lo puedas transformar en un titular poderoso y ese titular poderoso lo puedas compartir en un anuncio, que lo programes en un día específico y le des en este caso, bueno, ahorita voy a compartir más detalles cómo usar Facebook, pero aquí le dirás que tú puedas darle al menos unos 15 días de promoción a tu evento presencial y ojo, aquí voy a compartir, realmente es algo muy valioso, no sé si lo puedo compartir o nos esperamos hasta la ciudad de México. Ay, no sé, ya me diste miedo, Pablo, porque vas a decir aquí todo y ya nada, Pablo, el 22. No, adelante, Pablo, adelante, compártanos. Claro que sí, bueno, uno de los secretos de los eventos presenciales y de hecho, desde que yo los he empezado a organizar, yo llevo haciendo eventos presenciales desde el año 2010, pero para varios temas. Entonces, cuando yo estaba en otra compañía de network marketing, lo que yo me daba cuenta, de hecho, en ese tiempo no usaba los anuncios de publicidad, simplemente usaba el modelo tradicional de invitar, en este caso, a personas. Yo me di cuenta que las personas más interesadas, o sea, las personas prácticamente que firman de ya, son las personas en las cuales son tus contactos, tal vez es tu lista caliente de contactos, pero el escenario o esa atmósfera, en este caso, de que ven una abundancia de personas, es como que, de cierta forma, lo que hacen ver, ok, aquí hay más personas, entonces, aquí algo bueno. Entonces, el efecto de la prueba social es muy poderoso. ¿Qué significa? Imagínate que tú, conociendo este método, que a detalle lo vas a conocer en la Ciudad de México, tú puedas, en este caso, imagínate que puede llevar 100 personas a un evento presencial, y de esas 100 personas, 10 personas son de tu núcleo de contactos caliente. Imagínate, vas a lograr una alta conversión de esas 10 personas por el simple hecho de que, de cierta forma, ven a 90 personas más, eso les va a producir un alto efecto y prueba social. Entonces, vas a tener ahí ya personas en el nivel 3. Dependiendo de la necesidad de tu prospecto, puede ser que de esos 90 haya personas que se conviertan en nivel 3. Haya personas que, en este caso, más o menos, algo les dice sentido, pero necesitan más información. Por ejemplo, en mi caso, yo de ahí, yo ya los llevo una entrega, dependiendo de si son en Puerto Vallarta o Tepic, que es donde yo puedo moverme más cercano. Y si es en otra ciudad, pues, sigamos dando seguimiento. Y hay personas que apenas van a llegar en el nivel 1 y necesitan, en este caso, más seguimiento. Es la forma en la cual es el secreto más importante. Es decir, que tú puedes tener esos, por eso sí es importante que sigas usando lo normal, lo presencial funciona bastante bien. ¿Por qué? Pero aquí la diferencia es que, básicamente, ahora sí que se van a quedar tan impactados con tanta cantidad de gente y van a decir, aquí hay algo bueno para mí, que es totalmente diferente a que los llegues a una presentación y solamente tuvieras a esas 10 personas. A lo mejor tú invitas a esas 10 personas y solamente te llegan 3. No es lo mismo que te lleguen 3 ya referidas tuyas, de tu núcleo caliente, a que vean 90, 100 personas, que en este caso son totalmente desconocidos. Y la postura totalmente cambia. ¿Por qué? Porque si solamente llegan 3, tú estás ya en postura de necesidad de tratar de rogarlos para que entren, entren. En cambio, cuando tú tienes esa abundancia de prospectos, no importa si no firman, pero eso a la vez te ayuda a tener esa energía como que más, estás en una energía, en este caso, de entre las ofertas y la ley de la oferta y la demanda, tú estás en demanda contra esas 3 personas versus la nubeta que vas a tener. Entonces, eso cambia totalmente la postura y eso te ayuda, en este caso, a que puedas agilizar lo que es la parte de los cierres. No solamente puedes usar Facebook, en este caso, para la parte de eventos. También puedes hacer transmisiones en vivo. De hecho, eso me encanta porque es algo tan sencillo. Con tu celular lo puedes hacer en cualquier momento. También puedes compartir contenido de valor de libros que estoy leyendo o experiencias, contenido, pero la idea es que, conjuntamente con lo que ustedes enseñan muy bien de marca personal, es decir, todo lo que van a aprender en la Ciudad de México, todo está completamente ligado. Desde, en este caso, el video marketing, que lo maneja de maravilla Yadira, la marca personal que la maneja, en este caso, Ada Carmen, la publicidad en Facebook, Ángela, parte de email marketing y prospectos, los invitados especiales. Roberto, imagínate, pues, si estás en multinivel, Roberto te va a enseñar cómo puedas duplicar efectivamente en tu multinivel y también Luis Font, toda su experiencia que ha aplicado de usar el internet para generar un negocio personal de un millón de dólares al mes. Entonces, realmente tienes todo, todo el conocimiento que tú necesitas. Y más importante de ello es que tú estés en esa muestra de personas que ya están teniendo resultados, y no resultados normales, sino ya resultados espectaculares. Imagínate que podamos estar conviviendo, estar, en este caso, tomándonos una taza de café, estar ahí desvirtualizando. Eso es, creo que, lo más importante, tener esa creencia de que sí puedes tener resultados. Porque si no crees, vas a comprar otro curso, otro curso, y no va a pasar absolutamente nada, porque sigues con esa creencia. Entonces, asistir a este evento, a este evento presencial te va a ayudar a que hagas ese cambio de chip, y ese cambio de chip es muy probable que en los siguientes 90 días, créeme que así de poderoso puede ser, después de tomar acción. O sea, vas a tener resultados cuánticos, yo te propongo que te pongas metas a 30, 60, 90 días después del seminario. Lo que vas a lograr, muy probablemente, tus resultados sean mucho mejores que los 2 o 5 años atrás en tu multinivel, o en la cosa que estés desarrollando. Excelente. Ana. Eso me iba a decir, no me estaba quitando el mudo. De verdad que yo estoy muy feliz, Pablo, de que tú estés aquí con nosotros esta noche, con nosotras. Bueno, estoy en foto, porque acá en Puerto Rico ha habido una avería con lo que es el sistema eléctrico, pero bueno, todo está bien, gracias a Dios. Un pequeño accidente, pero todo bajo control. Entonces, de verdad que estoy contentísima, Pablo. Yo te vengo siguiendo hace un tiempo, precisamente, pues, yo te conocí por otros marketers, y cuando, pero cuando Roberto Pérez, pues, me habló de ti directamente, que es mi amigo, pues, de persona a persona, ¿verdad? Que está acá en Puerto Rico, y me dijo, no, ese Pablito es una cosa tremenda. Y yo dije, pues, sí, pues, hay que seguirlo más de cerca, entonces, porque aunque, pues, ya te he estado conociendo desde que yo inicie en internet, porque tú comenzaste primero que yo. Entonces, pues, sí me emociona muchísimo que vayas a estar con nosotros, que estés aquí esta noche, porque también he visto la magia, yo no sé, tienes una magia para llenar esos eventos presenciales, sin importar el nicho de mercado, a que esté apuntando el evento, que eso es lo que me gusta, que lo que vas a compartir en México, ese plan, eso que tú has desarrollado para llenar los eventos presenciales, no solamente aplica para llenar eventos presenciales de multinivel, sino de cualquier nicho de mercado, porque, pues, las estrategias, ya está aprobado, porque, pues, tú tienes muchos clientes y testimonios, y he visto, ¿verdad?, las fotos en Facebook de los diferentes eventos que tú has sido coaches de esa persona, o sea, que sí funciona, la fórmula está perfecta y funciona muy bien. Entonces, te estaba escuchando lo que estabas compartiendo y me surge una pregunta, porque a lo mejor, pues, puede ser una inquietud que tenga la persona que esté mirando esta transmisión o esté viendo la grabación, sin importar el nicho de mercado en que esté la persona, ¿verdad?, ¿en qué momento, en qué momento, ya sea una persona que esté emprendiendo online, que sea networker, que ofrezca un servicio, a lo mejor la persona se pregunta y dice, ¿pero en qué momento yo puedo lanzar mi primer evento presencial? O sea, ¿cuándo entiendo yo que es el momento adecuado para yo lanzar el primer evento? Porque, créeme, Pablo, te confieso aquí en vivo que yo lo vengo pensando para hacer el primer taller presencial aquí en Puerto Rico, lo estuve pensando como más de dos años. O sea, para atreverme a hacerlo, o sea, ya una vez tú haces el primero, pues, ok, lo demás sigue fluyendo. Y, este, yo sé que me pongo en los zapatos de una persona que a lo mejor está mirando esta transmisión y dice, ok, yo estoy en un multinivel, pero, ¿cuándo, cuándo es que siento que estoy listo o cuál es el momento ideal para yo lanzar ese primer evento presencial o taller o seminario? Claro que sí, creo que más importante que vas a conocer ahora sí que toda la fórmula, ahora sí la fórmula mágica, la fórmula secreta en el evento de la Ciudad de México. Lo que sí me he dado cuenta con todos mis clientes, muchos de ellos casos de éxito y colegas, personas que se han atrevido y personas que no se han atrevido en este caso al evento presencial, creo que el éxito en cualquier actividad sí es más que todo más mental que estratégico, pero obviamente que tienes que conocer las estrategias para tener resultados, pero lo que sí yo me he dado cuenta es básicamente ahora sí que si tú te lanzaras a la piscina sin tener miedos y tú quieras organizar un evento presencial, hay dos tipos de eventos, están los eventos gratuitos, los eventos pagados, obviamente para la parte del Network Marketing te recomiendo que hagas los eventos gratuitos porque una persona, imagínate, sin conocer tu multinivel, pues qué es lo que le vas a ofrecer, pero sí, sí es importante que si tú conoces el modelo, tan pronto lo conozcas y te lances a la piscina de tomar acción y sobre todo te pongas una urgencia, es muy probable que de 21 a 30 días puedas tener tu primer evento presencial, entonces les voy a ir adelantando un poquito, no sé si quieren que les adelante lo de Luis Torres o nos esperamos para mañana, adelantarles un poquito. Enviándolo después por email y se lo compartimos en la lista, los que quieran ver. Que nos adelante, que nos adelante que sea un poquito. Que lo deje así, mañana se lo enviamos, pero bueno. Un poquito, un poquito, más o menos la probadita y ya. Ah, pues ok, ok, está bien. Ok, perfecto, bueno, Luis Torres, bueno, es un marketero muy, muy exitoso en lo que es la parte ya de producto de información, pero en eventos presenciales solamente ha sido invitado a dos eventos y tenía la inquietud, de hecho, él hizo también un coaching conmigo de eventos presenciales, más o menos en el mes de marzo y bueno, vimos el coaching, vimos bastante valor, pasó a abrir, mayo, junio, julio, agosto y de hecho, precisamente en la promoción de eventos presenciales, él nuevamente se volvió matricular y yo también me pensaba, pues, ¿qué pasó con Luis? Pasó, pasaron exactamente cinco meses sin tomar acción, de hecho, eso lo van a ver mañana más a detalle dentro del evento y bueno, había otras circunstancias, proyectos, muchas veces también, yo creo que nos va a compartir eso un poquito el temor de lanzarse a su primer evento presencial, pero tan pronto se aplicó, se puso las pilas y tan pronto estuvo en este taller que ahorita le voy a poner una sorpresa muy especial que sigues aquí, te recomiendo que te sigas aquí porque voy a tener un regalo súper especial para las personas que se matriculen hoy en este caso a este taller de eventos presenciales y es una sorpresa que ni siquiera ustedes sabían, entonces, en 21 días lanzó y bueno, ustedes que también son en este caso participantes de eventos presenciales rentables, ustedes vieron cómo fue la evolución de Luis que en 21 días lanzó su evento y fue un rotundo éxito, incluso, ya con todo el modelo probado, de hecho, eso estábamos conversando por vía telefónica, él le dijo incluso a su asistente, si vienen 10 o 15 personas, hay que dar nuestro máximo esfuerzo, también, la meta de él eran 100 personas, entonces, fue evolucionando muy bien la campaña de Facebook, entonces, no llegaron 100 personas, llegaron 330 personas, prácticamente, colapsó todo Querétaro, los estacionamientos y otra cosa que también le decía Luis a su asistente, ¿crees que esos perdón vengan a ver a su asistente? le decía, no, no creo, entonces, cuando llegaron al evento, una fila, fila enorme de personas, de hecho, tuvieron ahí un poquito, ahora sí que en caos, pero positivo, porque llegaron más personas de las que tuvieran, ¿cuál era la diferencia en este caso? Que vas a ver a detalle de Luis, que ahora sí, que les voy a compartir ahora sí rápidamente para no extenderme más, que hizo una inversión en este caso total, creo que fueron alrededor de unos 25 mil o mil doscientos dólares en pesos mexicanos, pero tuvo un retorno de inversión de aproximadamente ochenta y cinco mil pesos con cifras que me actualizó en la mañana y que estaríamos hablando, Yadir, ayúdame en dólares, cuatro mil doscientos, ¿no? Sí, más o menos como cuatro mil, cuatro mil quientos dólares, ¿no? Yo creo. Aproximadamente en catorce días. ¡Guau! ¡Guau! ¡Bravo! Eso me hace un gran aplauso. ¡Guau, eh! Extraordinario. Así que, no sé si les digo de una habla sorpresa o lo dejamos para el final. Yo creo que para el final, ¿no? Al final, sí, de por sí nos están dando bastante. Al final, no sé, para mantener el suspenso. Así mismo es. Entonces, tú recomiendas que una persona, por ejemplo, que está en natural marketing o desarrollando un emprendimiento, pues, que lo que tiene que hacer es que se tire, que lo haga, que no espere, porque como tú bien mencionaste, llena el evento primero mentalmente. O sea, que... Exactamente. Eso es muy importante en este caso, Ada, y sobre todo, bueno, yo he tenido también clientes en este caso de programa, también en este caso de coaching. ¿Y cuál es la diferencia en este caso a los que tienen resultados, así como Luis, en este caso, como también de una escuela de pilotos y sobrecargos que también tuvo un resultado impresionante a personas que en este caso o tienen resultados pocos o no tienen resultados o ni siquiera los que se lanzan, es que yo me di cuenta desde el punto de vista incluso hasta cuando hacemos en este caso la llamada de venta me dice, ok, vamos a hacer lo que se necesite para hacerlo. A qué persona, bueno, vamos a ver si funciona, si, o sea, desde ahí, como tú dices, este Ada ya está llenando el evento en este caso en su mente. Y creo que lo que te puede motivar e incentivar es la amplia variedad de casos de éxito de testimonios. Tenemos el caso de Julio Fresi de la escuela de pilotos y sobrecargos. Él usó el modelo, él usó el modelo, en este caso, si te fijas, funciona en network marketing, funciona para vender productos digitales. Julio, que es lo que en este caso vendió, básicamente fueron entradas, inscripciones para su escuela de pilotos y sobrecargos. Entonces, su conversión fue tremenda, él llevó a su evento alrededor de 90 personas, pero de esas 90 personas en este evento gratuito logró matricular 30 alumnas y en promedio cada matrícula al terminar un año, más o menos estamos hablando de 1,500 dólares al terminar un año. Si tú multiplicas por 30, pues obviamente súper contento con ese caso de éxito. También tengo otra clienta de multinivel, ella es Marisela Covarrubia y ella básicamente lo que ofrece es un parche de dolor para su multinivel. Tenemos en este caso también a Jesús Garay que vende cursos muy exitosamente de coaching con PNL. Entonces, si tú eres un coach, esto créeme que te va a ayudar de manera poderosa para vender cursos, vender talleres o incluso también tus programas de coaching y más y más casos de éxito que casi todavía a la hora nos lo estaríamos compartiendo, pero todos ellos se basan en ese caso en que cumplieron en la fórmula, lo aplicaron y en algunos casos que a lo mejor no les salió la primera, pero les salió la segunda. A lo mejor en algunos casos como Luis se la pensaron cinco meses pero cuando ejecutaron le salió. Entonces aquí es una clave entre estrategia, probar, probar, probar y nunca darse por vencidos, pero lo más importante es lograr dar tu máximo esfuerzo desde el inicio. Exacto. O sea, y esa fórmula tú la vas a compartir el sábado 22 de octubre en México en el evento presencial. Así es. Le voy a compartir toda la fórmula exacta y bueno, la idea básicamente es que tú puedas tener, vaya, un así retorno impresionante. Esta fórmula realmente, créeme, que así es tan poderosa que muy probablemente con tu primer evento presencial, o sea, con el primer evento presencial que desarrolles, vas a pagar con creces la inversión que hiciste en el evento de la Ciudad de México y mucho más. Excelente. Pablo, yo tengo otra pregunta. Yo sé que tú estás utilizando mucho lo que es el WhatsApp Marketing para, pues, llenar eventos presenciales de multinivel y cualquier nicho de mercado. Entonces, si nos puede hablar un poquito de qué papel está jugando WhatsApp en esto de llenar los eventos presenciales. Ok. Esto es bastante importante y de hecho ahí rompió otro de mis paradigmas. El primer evento presencial que empecé a organizar fue alrededor de hace, ya con este modelo, de hecho, lo he venido evolucionando y hacer muchas mejoras, pero la primera vez que lo implementé tenía un poquito de dudas de hacerlo. De hecho, yo pensaba que si iba a compartir mi WhatsApp, las personas como ya me conocen en internet, pensé que me iban a estar ya, 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 ya. Entonces, ese fue como que el primer barrera personal que tuve que vencer, dar mi WhatsApp y absolutamente no pasó eso, de hecho, al contrario, logré generar mayor confianza y credibilidad con las personas que en este caso me siguen y con personas que sigo atrayendo de campañas de publicidad. Entonces, básicamente, el modelo, pensé, ¿qué es lo que tengo que hacer? Sobre todo, porque como yo me dedico y me encanta la parte de la enseñanza y el coaching, modelos que sean prácticos que incluso hasta cualquier persona, este, incluso hasta mi suegra que de hecho ella también lo está aplicando en este caso, pero sobre todo para traer una fila de prospectos. De hecho, en cualquier momento les puedo compartir cómo está atascado de prospectos o en este caso su cuenta de, en este caso, su fanpage, pero cómo cualquier persona, incluso hasta un niño, puede aplicar este método sin necesidad de tener esa larga curva de aprendizaje de la parte de páginas de captura, de su carta de venta, es decir, cómo poder eso complejo de marketing digital llevarlo a lo más sencillo, reducirlo solamente, ahora sí, como si fuera un lanzamiento sin grasa, como es algo que yo también le llamo, pueda llevar gente de Facebook o WhatsApp. Entonces, básicamente, yo hago un anuncio con el tema, cuáles son los beneficios, el lugar y básicamente yo hago que las personas den ciertos pasos a la acción y uno de ellos es que manden a WhatsApp. Entonces, la idea es extraer todas esas personas de Facebook, llevarlas hacia WhatsApp, crear algo que se llama una lista de difusión y esta WhatsApp funciona como un autoresponder. También yo me he dado cuenta que esa es otra barrera de que las personas se tardan años. personalmente, yo también me tardé mucho tiempo en aprender lo del autoresponder. Yo creo que a todos ustedes también les pasó en su momento. Entonces, básicamente, solamente necesitas Facebook, estás WhatsApp para llenar cualquier evento presencial, en este caso, a voluntad, si es multinivel, si es en este caso network marketing. Ya estaré hablando de otras variables que son importantes para que pueda ser realmente un evento presencial rentable, desde cómo negociar con hoteles. De hecho, ustedes pueden compartir incluso, y sobre todo, esto a lo mejor puede ser de gran interés para las personas que están en este caso aquí viendo esta transmisión en vivo o van a poder el replay. Creo que una de las grandes barreras que hace que la persona no se anime a hacer su evento presencial es creer que un hotel les va a salir un montón de dinero. No sé qué opinan ustedes, chicas. Bueno, eso es muy cierto. Nosotros dejamos ese paradigma de que crear un evento presencial y más cuando se trata de hoteles ya cinco estrellas y demás, pues que es un poco costoso. Pero es como tú dices, todo es comenzar a hacer las cosas y dejarse guiar. Buscar un coach que eso es esencial. Porque en el caso de nosotras fue esencial eso, ¿verdad? Que tú fueras nuestro coach para crear este evento presencial porque eso te acorta mucho la curva de aprendizaje y aparte de eso pues te facilita el camino porque ya está, es como en todo, ya la persona lo hizo, ya el otro lo hizo, pues no hay que reinventar las ruedas, simplemente sigue los pasos. Y esta parte de negociar con los hoteles para conseguir un precio fue un precio más económico, pues de verdad que a nosotras nos voló la cabeza. Yo no recuerdo exactamente cuál fue el porciento que se consiguió para el hotel. Yadira tiene más conocimiento que yo pienso. Un 70% de descuento, yo creo, 80. Fue algo así, Yadira, que se consiguió de descuento. Sí, 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 totalmente. Y sí, o sea, sí existe el miedo porque, como dice Sada y como dice Pablo, obviamente los hoteles uno tiene la idea de decir, no, pues me va a cobrar pero bastante, ¿no? Porque es un hotel de lujo, cinco estrellas, y obviamente, pues sí, y de hecho estuvimos cotizando ahí con varios hoteles, ¿no? Precisamente para hacer el evento. Sí, o sea, definitivamente sí te sale caro y obviamente para una persona, ¿no? Que a lo mejor recién se está lanzando a hacer su evento presencial, pues imagínate, ¿no? El pago del salón y de otros gastos, etcétera, pues bueno, ya se te inflan muchísimo los costos, pero bien, cuando sabes cómo negociar, como dice Pablo, con el hotel para que realmente el salón no sea un impedimento y que sea un salón en un lugar bien, en este caso un hotel de lujo, o sea, realmente ya prácticamente ya no sientes que estás tirando dinero a la basura, realmente, o sea, que no le estás regalando dinero al hotel, ¿no? Porque sabemos que bueno, ellos pues quieren sus ganancias, ¿no? Es obvio, pero hay que saber negociar, hay que saber negociar y eso fue lo que precisamente logramos gracias también a la ayuda de Pablo, nos ayuda muchísimo y eso es vital, ¿no? También para que uno se sienta más relajado también al estar haciendo su evento. Así es, eso es algo muy importante porque creo que primeramente puede ser la barrera del miedo, ¿será que funciona? Entonces, como puedes ver, simplemente es cuestión de lanzarte al agua. La barrera inmediata puede ser en este caso el hotel, de hecho, dentro de lo que comparto en eventos presenciales rentables, esa es la pilar para que tú puedas llenar, o sea, que tengas la certeza del hotel y sobre todo que tengas esa certeza, esa seguridad y sobre todo, pues ya el hecho en este caso que hagas aunque sea un apartado, un anticipo, ya ahora sí que te estás comprometiendo al evento a que sí simplemente lo dejaras en este caso y ahora sí como al universo le está diciendo que no estás listo y preparado, es una de las cosas más importantes y otra cosa, tanto si estás en network marketing, tanto si eres algún profesional independiente, sea cual sea la actividad que tú estés desarrollando, lo que yo te recomiendo es obviamente que te mantengas en este caso muy fijos lo que es la parte de los gastos de ingreso, en este caso, si tú estás en network marketing, obviamente va a haber una variedad de paquetes, pero yo sí te recomiendo que durante tu presentación te puedas enfocar en el producto de más, en este caso, de más alto valor, o sea, haz de cuenta que puedes tener una idea, se me viene a la mente producto de 250, 500, 750, es decir, que tú de alguna manera le des más énfasis, más enfoque, más bonos, o mayor valor a este producto, porque entre más personas consuman el grado más alto, entonces vas a tener una mayor recuperación de inversión, igual si vas a hacer un evento gratuito para vender un evento pagado, pues de cierta forma que tu producto, obviamente tú vas a conocer tu mercado, que te pueda pagar incluso el valor más alto, porque incluso si fueran pocas personas, en este caso, ya le ganaste, ahora si tú eres un profesional independiente igual, procurar siempre ofrecer el producto de mayor, más alto valor, y que siempre tengas en cuenta lo que son los subs, o las ventas agregadas, porque todo eso te va a ayudar a que puedas recuperar más fácilmente tu inversión, entonces, eventos presenciales rentables, se trata de que puedas tener un muy, muy buen evento, que sea un evento que luzca, incluso que pueda ser en un hotel, pueda ser incluso en una cámara de comercio, pero que sea un evento realmente muy profesional, con el menor, en este caso, costo posible, y con la mayor ganancia posible, por eso cuidamos desde que tu hotel, en este caso, te resulte lo más económico, dentro de, ahora sí, dentro de la Ciudad de México, les voy a compartir la fórmula y la técnica, de cómo puedas tener ese dramático 80% de descuento, eso es de las cosas más importantes, y obviamente que puedas en este caso, cuidar en este caso, los números, yo tuve un cliente en este caso, bueno, no fue un cliente, más bien fue un cliente potencial, que básicamente no nos pusimos de acuerdo en algo tan sencillo que básicamente él estaba ofreciendo, imagínese, estaba ofreciendo su, y con ponente detalle internacional, su evento, en este caso, a 40 dólares, entonces yo le dije, ¿y por qué no lo das en 200, en 300 dólares? Le va a decir, no, es que es mi primer evento presencial, entonces, ahí sí, ahora sí que, como se dice, es mejor a veces rechazar clientes, porque tú sabes que los resultados no van a ser en este caso iguales, entonces, a veces pensamos que dar nuestros precios más bajos vas a llegar a miles de personas, créeme que a lo mejor sí vas a poder vender un poco más, pero a la larga vas a tener más utilidad, es decir, te cuesta el mismo esfuerzo venderle a alguien productos de 500, de mil dólares a vender algo de 17 o 27 dólares, no sé qué opinan al respecto y cómo ha sido su experiencia en esa parte. Totalmente, Pablo, totalmente, este, creo que es la mentalidad, o sea, es lo que acabas de decir, ¿no? O sea, es el mismo esfuerzo vender un producto de 20 dólares que un producto de 500 dólares, ¿por qué? Porque al final, pues uno está haciendo todo para que, para tener esos clientes, para promoverse, entonces, yo creo que todo viene, o sea, de aquí, ¿no? de la mente, de decir, bueno, ¿por qué no estoy valorando yo mi trabajo, ¿no? Como el caso que nos acabas de dar, o sea, ¿por qué dar un evento en el que, exacto, en el que voy a aceptar mi mayor esfuerzo, en el que voy a estar yo ahí compartiendo mis conocimientos, ¿no? Cualquier persona, yo creo que, tiene algo siempre que compartir un conocimiento y por qué no darle ese valor, ¿no? Ahora, yo creo que es bien importante si vamos a dar, o si la persona a lo mejor que nos está viendo y dice, bueno, es que a lo mejor para entrar a mi multinivel, pues, la inversión es de 500 dólares, ¿no? Puede parecerle caro, aunque no lo es, pero dice, bueno, ¿por qué no doy más valor? ¿Por qué no doy más valor y no nada más es el ingreso a mi compañía o a mi red de mercadeo? Además de eso, de que vas a entrar a mi red y que yo te voy a estar apoyando, ¿sabes qué? Pues, yo te voy a dar un sistema, ¿no? Te voy a dar un sistema en el que tú lo vas a seguir paso a paso y te voy a decir cómo generar prospectos. Entonces, están dando uno más valor todavía. Entonces, no se trata de bajar el precio, sino de aumentar el valor. Yo creo que eso también es bien importante y que la persona, a lo mejor que va a hacer su evento presencial de multinivel, diga, bueno, ¿qué más yo puedo darle a mis prospectos de valor? ¿no? O sea, en lugar de bajar mi precio, ¿qué más yo les puedo dar de valor para que ellos sientan que yo les estoy dando demasiado y que realmente el precio ya no sea un problema, ¿no? Entonces, creo que siempre hay que pensar en más valor y la gente también así lo va a percibir y va a decir, bueno, extraordinario, yo lo pago sin ningún problema. Entonces, sí, Pablo, estamos totalmente de acuerdo en eso. Bueno, en ese punto, yo te podría decir que, ok, se hace el mismo esfuerzo vender un curso o un infoproducto a un precio barato, por así decir, que a un precio alto. Entonces, cuando yo lo entendí, yo dije, ya no vendo cursos baratos, ni coaching tampoco, porque es muy cierto. Y lo más importante es que la gente te valora más cuando tus precios son altos, cuando tú vendes tu coaching, o sea, porque tú le das valor a tu servicio, a tu conocimiento, a tu experiencia, a todas tus malanoches, a todas tus inversiones que tú has hecho para adquirir ese conocimiento. Entonces, si tú no valoras tus conocimientos y todo el esfuerzo que tú has hecho, pues el otro no lo va a valorar. Y cuando tú pones precio alto, pues la persona, el cliente te valora más, porque es que ya tenemos en la mente que lo barato no sirve. O sea, que si es barato, pues no me va a funcionar. Entonces, es bien importante que la persona tenga eso bien claro, pero también hay otra brecha que hay que cubrir y es que tú tienes que aportar verdadero valor. Porque si no aporta verdadero valor al mercado, pues entonces no puede justificar tu precio. Así es, Sara, una de las estrategias para poder lograr resultados es entregando valor y qué mejor que las personas, ¿verdad? Como estaba diciendo Yadira también, que las personas puedan realmente, los que están en multinivel, dar ese valor para que puedan realmente lograr esos resultados en lo que son las ventas, los eventos presenciales o lo que también sea, por ejemplo, ¿verdad? Crecer su negocio de multinivel. También es importantísimo este, ¿cómo se llama? Dar valor. Y ese valor, para poder dar ese valor, hay que saber, hay que saber y para eso, pues uno necesita, ¿verdad? Ese sistema, uno necesita una plataforma que te ayude en una persona que te diga cómo realmente puedes tú lograr esos resultados, cómo tú puedes dar ese valor, qué herramientas utilizar para que puedas dar ese valor, cuáles son realmente esas herramientas específicas para que tú puedas entregar todo ese valor. Y una de esas, una de esas estrategias que nosotros enseñamos, pues es dentro de la Academia del Dream Team 2.0 y que específicamente que se va a entregar a la gente que va a participar en el seminario de México. Yo creo que todo está completo porque vamos a entregar prácticamente lo que es la marca personal, las redes sociales, los eventos presenciales, cómo prospectar a través de, presencialmente, que, o sea, todo un sistema completo para que tú puedas utilizar, implementarlo y tener resultados. Bueno, ya veo que Pablo está por aquí. Sí, Carmen, añadiendo algo de lo que Carmen comenta, muy interesante lo que comenta Carmen, si tú no tienes, si tú no te capacitas, si tú no inviertes en capacitarte, no inviertes tiempo en desarrollar las habilidades, destrezas, tus conocimientos, o sea, tú no puedes dar lo que no tienes. Así que, para tú poder dar valor, tú tienes que capacitarte constantemente, tienes que estar rodeado de gente así como nosotros, que está haciendo que las cosas sucedan, tiene que estar ahí presente en México el sábado 22, porque allí se te va a entregar mucho contenido que obviamente no lo vas a poder digerir en ese único día, pero por eso estamos dando el sistema de seguimiento de 90 días luego de asistir al evento. Entonces, si no te capacitas, si no lees libros, si no tienes mentores, o sea, no puedes entregar valor a tu nicho de mercado. O sea, que eso es bien importante. Claro que sí. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que son los eventos presenciales, pero yo quiero entrar en un tema tal vez un poquito más profundo en la parte hacia Pablo. Pablo, ¿qué fue lo que te hizo, ¿qué fue lo que te hizo enfocarte para que tú logres los resultados que tienes ahora? Por ejemplo, ¿qué fue lo que te hizo enfocarte? Decir, bueno, porque muchas veces sabemos que, por ejemplo, nos perdemos en las redes sociales o nos perdemos cuando salimos tal vez a prospectar. ¿Qué fue lo que te hizo enfocarte, llevarte ese enfoque para que tú puedas tener los resultados que tienes ahora? Claro que sí. Bueno, fueron prácticamente dos frases de mi primer mentor en internet. La primera frase que Meli me comentó es que, básicamente, con que tengas las cosas lo suficientemente bueno, ya estás listo para tener resultados. O sea, no necesitas aprender más. O sea, probablemente a lo mejor si tú ya estás viendo y has seguido de cerca a, en este caso, a Ada, a Carmen, a Yadira, muy probablemente ya tengas mucho conocimiento del tema y todavía sientes que te hace, en este caso, falta más conocimiento. pero lo importante de adquirir conocimiento, no solo es adquirir conocimiento por adquirir conocimiento, por eso es tan valioso el hecho de estar en seminarios como la Ciudad de México, es que puedas comprar las experiencias y que puedas, en este caso, adquirir conocimiento aplicado, que es la clave. La segunda frase que cambió mucho mi vida es que ya estás listo para tomar acción. O sea, no necesitas más nada, simplemente es cuestión de lanzarte y esas dos cosas, aplicar de que hacer las cosas lo suficientemente bueno, obviamente evolucionar en el proceso, no ser demasiado perfeccionistas en el caso y la segunda cosa importante es que ya estás listo para, en este caso, para hacer el network que tú ya quieres, el diamante de tu compañía, el profesional independiente más exitoso, en este caso, de intermedio de tu ciudad, ya tienes todo lo que tú necesitas, lo único que necesitas es creértela y ahora sí que tomar acción masiva para hacer que las cosas sucedan. Esa es una de las cosas muy importantes que acabas de decir, tomar acción, o sea, con las herramientas que tengas ahí con lo que realmente tú tienes al frente, es tomar acción, hacerlo, no buscar la perfección. Excelente, Pablo, Pablo, lo que acabas de compartir. Ahora, otro punto que, ¿qué consejos tú le darías a las personas que, a los emprendedores que te están viendo en este momento? Claro que sí, mira, creo que lo importante también es que te invito a que incentives un poquito la creatividad, es decir, tu meta es tener el resultado en tu compañía, la meta que quieres es generar ingresos y tienes que estar consciente que naturalmente en el proceso va a haber obstáculos, pero si tú eres creativo para que puedas derivar obstáculos, es decir, a lo mejor no te salió la página de captura como tú quieras, ok, entonces, ¿de qué manera sencilla si mi lanzamiento está programado en tres días y no tengo esa página que yo necesito, ¿cómo lo puedo sacar por la fecha? A lo mejor en ese caso necesito hacer un evento, ¿cómo hacer para llenar el evento? ¿Qué una vez tengo que hacer? ¿Si hacer Whatsapp, email, es decir, en el momento en el cual incertes tu creatividad para llegar a tu meta, es ahora sí que el universo y las circunstancias van a poder aparecer. La otra cosa que te comento y es la parte en este caso de ese cambio de chip, ese cambio de chip tan importante para que puedas tener resultados porque todo se trata del enfoque de tu energía, entonces la idea es que todo el tiempo estés sintonizado en la energía más positiva y pura que tengas y te puedas apalancar de las diferentes facetas de la vida, puede ser la parte espiritual, la parte deportiva, la parte de tu pareja, la parte de tus hijos, para que de cierta manera puedas atraer ese círculo de éxito, entonces vamos a suponer que el día de hoy no sé, hiciste un referido, entonces es importante que ese éxito que tuviste hoy te sirva incluso para un apalancamiento para estar bien con tu familia, entonces a lo mejor no tuviste las ventas que tú quisiste el día de hoy, pero a lo mejor en ese caso estás bien físicamente, entonces tienes que apalancarte de algo y del momento presente porque lo importante es que muchas veces vemos el éxito como el futuro, si no tienes que sentirse exitoso ya mismo en tu salud, en tu familia, en tus hijos o si no, buscarte pretextos mentalmente para ser exitoso, es decir, si no tienes éxito en este momento, invéntate el éxito y, pero sentirlo que ya lo estás teniendo en este momento. Que, que en realidad como, como, como es verdad, como tú dices ahorita, sentir el éxito en este momento porque la verdad es que es la mejor manera de poder lograr lo que uno, lo que uno, lo que uno quiere y muy importante, o sea, vivir, vivir el presente como tú dices. Excelente lo que, el consejo que les acabas de dar a las personas que nos están viendo. Yadira Monroy. Bueno, pues yo estoy así como que ya ansiosa de saber, este, la sorpresa que nos tenía Pablo, ya estamos terminando el hangout. Les recordamos nuevamente el seminario que se va a llevar este 22 de octubre, así que deben de estar ahí, sí, porque sí, si quieren seguir escuchando a Pablo y todas sus grandes estrategias para llenar sus eventos presenciales y muchísimas cosas más. Pero, Pablo, a ver, cuéntanos esa sorpresa que nosotros sabíamos. Perfecto, bueno, ¿ya están listos? A ver, deja, pongo aquí este. Está bueno, está bueno. Sí. Perfecto, bueno, hoy voy a agregar un bono muy valioso de alto valor, está a disposición para la Academia de Trip, pero solamente para la persona que vio el evento el día de hoy y toma acción y dice, wow, yo quiero estar en ese evento, yo te invito a que contactes en este caso a Yadira, en este caso a Carmen o Ada y el bono va a ser que a las personas que solo se matriculen el día de hoy, es decir, no mañana, ese bono va a estar disponible solamente para el día de hoy, puedan también formar parte del entrenamiento de eventos presenciales rentables. ¡Woooh! ¡Wow! ¡No lo creo! ¡En serio! ¡Wow! ¿Qué? No, Ana, no puede cambiar esto, mira, hay que enviar esta grabación corriendo. ¡Dios mío! Así es. ¡Uy! ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 12? Pero solamente por hoy, quedan dos horas. Hasta las 12 en México, así es. Ah, no, pues en México quedan tres horas. Tres horas. Ya les dimos una hora más. ¡Wow! ¡Así es! ¡Bruta! ¡Qué bueno! Bueno, yo espero que la gente lo aproveche y tome acción porque va a ir prácticamente gratis para México. ¡Sí! Exactamente. ¿Qué valor tiene tu curso, Pablo, de eventos presenciales? Actualmente ya está en 497, 497 dólares. ¡Wow! Y lo vas a no ir a creer. Se lo va a regalar. Porque se trata de la Academia del Dream Team 2.0. Solamente por ello. Increíble, increíble. Bueno, pues tomen acción, pero ya, o sea, no lo puedo creer. Si no toman acción, bueno, es porque se durmieron en sus labreres. Envíen rapidito un correo a la persona, mire, vayan a su correo electrónico y vayan a ver quién lo invitó a este hangout y rapidito denle en replay a ese correo, contestar a ese correo y díganle, mira, envíame el enlace para ir al seminario de México porque quiero ese bono que Pablo compartió. ¡Wow! Y créanme que el curso, yo se lo recomiendo, un curso 100% lo recomiendo porque nosotros hemos pasado por el curso de cómo crear eventos presenciales, así que aprovechen el bono. Exactamente, el curso está increíble, este, yo creo que vale más de los 497 dólares que dices, Pablo, porque es un curso que realmente para las personas que están en, esto es enfocadísimo como dice Pablo, cualquier tipo de persona que quiera crecer su, o sea, hacer eventos presenciales de lo que sea, pero sabemos que la mayoría de las personas que nos están viendo ahorita pues son personas que están en multinivel y bueno, el hecho de que tú sepas cómo hacer tu evento presencial para tu multinivel, ya nos platicó Pablo algunos casos de éxito, nosotros los hemos visto esos casos de éxito porque los comparte ahí en el grupo privado de eventos presenciales y bueno, esto es algo a mí, a mí me hubiera encantado que cuando yo empecé con mi negocio de multinivel me dieran algo así porque yo andaba pero en la luna a perdir en el espacio y entonces, bueno, sí, y Pablo lo sabe porque ya nos conocemos de hace rato y yo cuando fui a su evento precisamente presencial de Pablo en una compañía que estábamos, yo andaba así como que apenas ahí mis primeros pininos, pero sí, es un bono increíble así que tomen acción pero ya, o sea, ya, 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 bueno, yo lo que le puedo decir es que tomen acción hoy, quedan tres horas para que aprovechen ese increíble bono porque, pues, el curso siempre va a estar ahí, Pablo lo va a tener disponible, obviamente, pero, ahí está el relojito, conseguirlo como bono, bueno, yo no los dejaría que desaprovecharan esta oportunidad. Así es, Sara, que aprovechen especialmente este regalo que se les acaba de entregar y en realidad hay mucho contenido de valor, te va a cambiar totalmente el rumbo de tu negocio y vas a tener otras perspectivas para que tú puedas realmente lograr resultados en tus negocios de multinivel o tal vez negocios que tengas físicos, pero lo importante aquí es que primero, la decisión aquí no es que corras hacia el regalo, es que apartes tu entrada de una vez, tu ingreso de una vez para que seas parte de lo que es el seminario presencial que tenemos en México este 22 de octubre. ¡Guau! Bueno, pues, muchísimas gracias, Pablo, de verdad, por haber estado con nosotros. Sabemos que, yo sabía que venías corriendo porque me estabas ahí mandando así whatsapp de, ¡ay, ahí voy, ahí voy! Sí, yo sé que llegas, Pablo, yo confío en ti. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ya también, de verdad, me da mucha emoción, de verdad, que nos volvamos a ver este 22 de octubre. Y, bueno, me da también muchísima más emoción el hecho de que las personas tomen acción. Yo creo que hemos hablado muchas cosas de por qué se debe tomar acción, de por qué hay que hacer las cosas hoy y no mañana, ni estarlo pensando. Entonces, gracias, Pablo, por tu historia, por lo que has sido y por el ejemplo que nos das y a la persona que nos está viendo del otro lado de que se pueden hacer las cosas, de que cualquier persona que realmente quiera lograr algo lo puede hacer, no importa, de verdad, de dónde venga, de dónde sea, nada, lo que importa es lo que traiga en la mente, lo que quiere lograr y es lo más importante, ¿no? Entonces, gracias, Pablo, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo hasta, estás en Puerto Vallarta, ¿verdad, ahorita? Ah, sí, en Puerto Vallarta. Porque yo sé que andas en Tepic, Puerto Vallarta y varios lados. Entonces, un abrazo bien grande, este, Pablo, y, pues, a tomar acción. Tú que nos estás viendo del otro lado, toma acción tres horitas, apuérate, con lo que está ahí corriendo. Así que, gracias, Pablo, gracias, Ada, gracias, Carmen, y les recuerdo, por favor, el próximo martes, creo que es 27 de septiembre, vamos a atender, ¿sí, el próximo 27? 27. Sí. Sí, vamos a atender a nuestro siguiente invitado, que es Roberto Pérez, entonces, es a las 8 pm, hora México, ¿verdad, Ada? Sí, hora México. hora México. Entonces, para que no se pierdan también esta transmisión, va a ser también una entrevista con mucho contenido, les va a ayudar muchísimo, tomen nota, ¿no? Espero que hayan tomado nota del hangout de hoy, y si no, vuélvanlo a ver, para que de verdad tomen nota, y entonces nos vemos el próximo 27 de septiembre a las 8 pm, hora México, con Roberto Pérez, en una entrevista más con nuestros invitados especiales. Así que, nuevamente, gracias, Pablo, un abrazo a todos, y bye, bye, bye. Buenas noches a todos, buenas noches, Pablo, un abrazo, y te veo en México, te voy a dar el abrazo ahí, presencial, a desvirtualizar. ¡Yupi! Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye. Bye, bye.